Si llegara su novio a la pista Sigue la polémica en el Grand Show La diferencia que hay en la pista de baile entre algunos participantes ha provocado que Gisela Valcarcel tome la decisión de reclutar a nuevos concursantes Por lo que el nuevo Grand Hall es el activador de Melissa Paredes Como se recuerda, Antonio Aranda trabajó durante varios años en el Grand Show como bailarín Sin embargo, se hizo mediáticamente conocido por su ampay con Melissa Paredes quien en ese momento todavía se encontraba casada con el futbolista Rodrigo Cuba El ex amante de Melissa Paredes ingresaría a la pista Tu novio vendría aquí a la pista Has hablado con él, cuéntame Le preguntó Gisela a Melissa Paredes A lo que ella respondió que si su novio vuelve a la pista de baile probablemente le gane a todos De esta manera, Gisela recurre a medidas desesperadas y contratará al bailarín de Melissa Paredes para tener rating en su programa Al mismo estilo de esto es Guerra que lo contrató desesperadamente en medio de la polémica Bueno, ya estamos listos para empezar semanita con todas las pilas Lo cierto es que en redes sociales ya se habla que Melissa Paredes tendría el trofeo porque es la favorita de Gisela Valcárcel Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Break Por YouTube